Playback, yo empiezo a cantar en un momento, toquemos esto, apaga la luz ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez, los analistas me podrán entender Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Todo el mundo es loco y yo sin poderte ver Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No es solo una cuestión de elecciones No elegí este mundo, pero aprendí a querer Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Seguiré Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Si esas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Pero si existo, yo ser muy bien, no seguiré, seguiré, pero si existo, yo ser muy bien, no seguiré, seguiré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!